Por fin se me hizo verlo en persona, ya estamos aquí. El Aifa es una ciudad dentro de otra ciudad. Un museo militar de aviación. A la orden, sigan, que quieren, que se les ofrece un cafecito por aquí. Honor, valor, lealtad. Las características de la Fuerza Aérea Mexicana. Como está indicando el camino del recorrido para las personas ciegas, al igual que el braille, nadie me está pagando para venir a decir absolutamente acá nada ni bueno ni malo. Encuentran estos dispositivos de audio y aquí en la pantalla pueden elegir. Vean ustedes ese tamaño, tan grande. Es un avión de combate, de bombardeo. Es que hay muchísimos de estos portales donde ustedes pueden descargar una aplicación. ¡Guau, qué bonito! Explíquenme qué más le hace falta a este lugar. Aquí tienen todo para vivir plenamente. Este T-Rex, así que miren. ¡Me encanta! Que con este les trae lo que dicen México. ¡Viva México, lindo México, querido! Hola, hola, mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y como ustedes me lo pidieron y lo prometido es deuda, ya me encuentro aquí en el Aeropuerto Internacional Felipe Árgeles, más conocido como el AIFA. Aquí venimos a desmentir mitos, falsedades. Y bueno, pues les cuento que ustedes me han dicho, Alexa, tienes que ir a conocer esta tremenda obra. Y en esas andamos. Me vine en Uber, el costo más o menos aproximado del Uber pueden ser unos 25 o 30 dólares, dependiendo de la hora, si hay mucho tráfico o no. Me estaba comentando él que se pagaron como 117 pesos en las dos casetas. Vengo desde el centro y me tardé más o menos como una hora. Déjenme contarles que no tuvimos ningún inconveniente a la hora de ingresar acá, las extensiones de las vías que se habían hecho, los arreglos, todo está fluyendo común y corriente. Así que ese es el primer mito que no entra al caso, porque algunos decían, es que están cerradas las vías, es que no hay acceso. Y no, señores, aquí llegamos sin ningún problema. Y es que ustedes saben que hace poco justamente se estrenó esta segunda extensión vial más grande de México que conecta este aeropuerto con muchísimas otras partes en general. Déjenme contarles también que ahorita más tardecito no solo vamos a explorar el aeropuerto por dentro, sino que vamos a ir al Museo del Mammut, al Museo de los Trenes y Ferrocarriles, al igual que al Museo de Aviación. No se lo pierdan, acompáñenme en todo este recorrido y al final humildemente les daré mi opinión. Así que sin más, vámonos, vámonos, nos fuimos. ¡Suscríbete al canal! Acá es un día entre semana y para serles honesta veo bastante movimiento. Aquí se pueden ver en estas grandes pantallas algunas de los destinos que hay, como por ejemplo Tijuana, Cancún, La Paz, La Habana, Cuba, Mérida, Monterrey, Oaxaca, Mexicali, Guadalajara, mejor dicho de todo. Y acá se ve el flujo de la gente que pues va a despegar, así que véanlo. Otra cosita que me gustaría mostrarles es que hay muchísimos de estos portales, en estos portales pues uno puede venir y recargar sus diferentes artículos como teléfonos, computadoras, bueno todo lo que necesiten. Es algo bien bien interesante. Una de las cosas que más recuerdo de haber visto en los videos sobre la IFA son justamente estos dispositivos de autorreconocimiento biométrico y es que literalmente aquí la gente se pone de pie, escanean su rostro y listo. Cada una de las aerolíneas tiene estos dispositivos, por ejemplo esta que está en funcionamiento allá, vemos como la gente las está utilizando. Entonces ustedes que creen, tecnología de punta mijos. Cuando vengan al aeropuerto de la IFA no se pueden perder la experiencia de ir a conocer los baños temáticos. Estos primeros que me encuentro, Olmeca hombres y mujeres maya. Vámonos a ver quién nos encontramos. Pues nos fuimos para el mundo maya. Y es que aquí se culturiza a la gente hasta en el baño mijos. Miren, oh miren el piso. Como en forma de pirámide también. Miren. Wow, qué bonito. Todo el arte. Hasta en el techo. La verdad es que sí están de bastante tecnología. Miren los dispensadores son de sensor. El del jabón y el del agua. También está este museo dedicado a Felipe Ángel. Ustedes saben que ese es el nombre de este aeropuerto. Bueno, pues aquí explican las diferentes cosas que él hizo. La historia, los años. Se toman el tiempo de verdad de explicarle a la gente el por qué. La historia, la revolución, el alma mexicana. Miren, aquí están los uniformes de ellos. Así que si ustedes tienen horas libres antes de que salga su vuelo, pueden venir a culturizarse en un ratico por acá también. Venir a Laifa es explorar de los baños. Es toda una aventura. Miren, tanto color. Mucho arte. Estos son los secadores de mano. Aquí no nos sobra tecnología, amigos. Miren, miren, miren. Qué bonito. Hasta el techo. Muy colorido. Mucho arte. Esto es México. Qué lindo de verdad. Vamos a explorar el último año al que yo en esta ocasión tengo acceso. Y es que estuve averiguando uno de los baños que más he visto en los videos. Es el de los luchadores, pero me dijeron que solamente está en el área de las personas que volaron y llegaron al aeropuerto. Así que en mi caso no voy a poder verlo. Pero por ahora acompáñenme a ver este. Dice Mujeres Aviación Mexicana. Así que hagámosle con este. Aquí es toda una experiencia. 23 de octubre, día de la aviación nacional mexicana. Menos mal, esto es un aeropuerto bajo el formato de la austeridad. Supuestamente. Pero si hay algo en lo que no escatimaron es en el espacio. O sea, realmente es muy grande. Es muy, muy amplio. Todo está muy limpio. Los pisos brillan. Muy organizados. Los baños siempre con alguien que los está haciendo constantemente. Fui a diferentes baños en los que pude explorar. Dije como, wow, es una experiencia. Me faltaron algunas cosas. Por ejemplo, también en donde está el calendario azteca. Pero me dijeron que está solamente para la salida a las personas que van a viajar. Así que en mi caso, pues, será en una próxima ocasión. Pero lo que he visto hasta ahora, digo, impresionante. ¿Se les antoja un cafecito? Starbucks. Esta pantalla tan chévere, giratoria. Déjenme contarles que dentro de la amplitud del espacio hay seis niveles de estacionamiento. Dos son subterráneos y los otros cuatro, pues, hacia arriba. Entonces me parece algo también muy interesante. Miren este espacio tan bonito también aquí, como de esparcimiento, donde la gente puede charlar, tomar el sol. Muy bonito realmente. Y con este fondo de la torre de control, contarles que obviamente nadie me está pagando para venir a decir absolutamente acá nada ni bueno ni malo. Está simplemente mi opinión como una extranjera más, una colombiana. Y es que indiscutiblemente no se puede negar el gran trabajo que está haciendo el presidente AMLO, un líder para Latinoamérica, dejándole este tipo de obras a los mexicanos. Porque el presidente finalmente va a terminar su gobierno y esta gran obra queda para los mexicanos y sobre todo para resaltarlo como una gran potencia que se está convirtiendo México. Así que les aseguro que la capacidad que tiene este aeropuerto, wow, no le envidia a ningún aeropuerto del mundo. Claro, está en proceso de desarrollo, pero lo que he visto es increíble, impresionante, súper. Dentro de las extensiones que encontramos aquí en el AIFA está este museo de tren militar. Vamos a entrar, estos eran los trenes que usaban normalmente los militares para también compartir espacio con su familia. Así que acompáñenme a ver de estos espacios. Esto es muy grande, o sea, increíble. No, pero ¿qué es esto? Por Dios, eso está mejor que cualquier casa de cualquier persona. Bueno, miren ustedes, súper bonito, wow, pues mala vida no se daba, a pesar de que tenían que estar en guerra literalmente. Miren esta cosa, es en serio. Y es que este fue uno de los últimos trenes que modernizaron en 1980 y la verdad es que sí se nota bastante el tema de la modernización. A la orden, sigan, que quieren que se les ofrece un cafecito por aquí, o un cafecito por allá. ¿Están aburridos y no saben qué hacer? Bienvenidos a la zona de lectura. Este espacio de esparcimiento en donde pueden leerse en un librito. Hay varias opciones, así que el conocimiento es poder. ¡Wow! Y como les estaba comentando yo que desplazarse aquí es un poco complejo, pues miren ustedes estas extensiones que colocaron aquí para que dejes tu bicicleta guardada, al igual que cuenta con una ciclovía, para que esté, pues, obviamente, mucho más seguro para todos. Dentro de toda la extensión que vemos aquí en el AIFA hay un hotel. Para todo el público, es decir, para las personas que vengan, viajen, necesiten simplemente quedarse un par de noches o inclusive también para los familiares de los militares. O sea, un hotel, háganme el bendito favor, con su respectivo restaurante. Y exactamente al frente está el Museo del Mamut y también al otro costado está la sala de exhibición del Tren Maya y el Museo del Tren Militar y Ferrocarriles. Así que los que vengan aquí a quedarse, pues, también pueden darse un paseíto por estos museos. Súper bien, súper bien. Por fin se me hizo verlo en persona. Ya estamos aquí en el Museo del Mamut, en el AIFA. Estoy muy emocionada, todo se ve súper bonito, muy grande. ¿Y quieren que les cuente algo? Eso no es solamente el museo. No, señores. Aquí hay un centro de investigación y hay una colección paleontológica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así que estoy segura de que hay muchísimas otras cosas nuevas que aprenderé en este día. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace el Museo del Mamut aquí en el aeropuerto del AIFA? Pues déjenme contarles que cuando se iniciaron las construcciones y empezaron a excavar para hacer este aeropuerto, se empezaron a encontrar con estos fósiles de mamut y eran tantos que dijeron, tenemos que abrirle un espacio de investigación a estos. Recuerden que estos animales que existieron hace miles de millones de años, que llegaban a medir inclusive hasta cuatro metros. O sea, imagínense, este que está aquí es una réplica a escala. Vean el tamaño de los colmillos. Y bueno, si bien bien es cierto, digamos que la forma se parece como la del elefante, pues no, nada que ver en el tamaño y pues son seres, imagínense, cómo serían nosotros en la posibilidad de convivir con estos seres que son realmente unos gigantes. Algo emocionante sentir que existieron en tierras mexicanas. Déjenme contarles que el nombre completo es Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quina Metzin, tierra de gigantes. Si ustedes quieren venir a empaparse más del tema, encuentran estos dispositivos de audio y aquí en la pantalla pueden elegir cualquier tema relacionado, por ejemplo, en la migración, le dan clic y escuchen. Los mamutos es un género extinto de mamíferos de la familia Elefantidae, mejor conocidos como mamuts. Entonces, me parece algo muy práctico porque no tienen necesariamente que leer, sino se pueden simplemente parar acá y escuchar la información. Otra cuestión que me pareció curiosa de comentarles es que los diferentes fósiles que van encontrando, pues los van colocando acá y les van explicando a las personas en el área específica en la que fue encontrada. Entonces, me parece que es una buena manera que la gente vea realmente exactamente en qué partes fueron encontradas. Y por otro lado, tenemos aquí la relación del tamaño, para darnos una idea. Por ejemplo, está el mamut pigmeo en esta relación de escala de tamaño, que es el más pequeño, y lo comparan, por ejemplo, con el elefante africano. El que está aquí, el que vimos en la entrada, tiene como nombre específico mamut colombino. Vean ustedes que es, inclusive, muchísimo más grande que el elefante africano, que era lo que les estaba comentando. Vamos a ver qué más encontramos. Imagínense lo emocionante que fue para estos paleontólogos encontrar estos fósiles de más de 600 mil años. Y es que déjenme contarles que los mamuts podían llegar a vivir hasta 80 años. Sin embargo, ese que se recolectó tenía alrededor de 45 años, medía más o menos 325, 3.25 metros, y por la estructura de su pelvis, parece ser que se trataba de una hembra. Vean ustedes este gran, gran, gran descubrimiento. Estoy impresionada, la verdad. Aquí podemos ver también las mandíbulas, y les cuento que es que estos fósiles permiten distinguir varias características del mamut, como por ejemplo si se trataba de una hembra o de un macho, al igual que de la edad que poseían. Y si vemos, hay algunas diferencias entre la forma. Creemos, por ejemplo, que este es de macho, y este que es un poco más angosto, como, no sé, diferente a la estructura, puede ser de hembra. Ellos eran herbívoros, y comían hasta 280 kilogramos de alimento verde al día. Así que yo creo que andaban muy, muy ocupaditos comiendo, comiendo, comiendo. Pues imagínense toda la energía que necesitaban para poder mover esta gran masa. Vamos a ingresar a esta otra sala adicional, y es que hay sonidos así como espeluznantes. Me contaban que a algunos niños les da miedo entrar, sin embargo es una sala muy interactiva. Tengo unos chingos. Yo les dije... ¡Ay, qué miedo! No mentiras, qué bonito. Por acá hay un camello. Y también la réplica de otros mamuts. ¡Oh, vean ustedes ese tamaño! ¡Tan grande! de verdad que estoy impresionada porque lo han complementado con muchísimas otras especies no solamente del mamut sino que lo han hecho llamativo para los niños miren por ejemplo el tamaño de este bisonte de este león africano muy bonito, muy llamativo la verdad mucho trabajo también si ustedes quieren información más detallada de cómo se hicieron todos estos procesos de excavación este es el punto y es que les cuento que han decidido dejar tal cual aquí abajo de la estructura uno de los fósiles más grandes que encontraron para que la gente pueda ver de primera mano cómo fue que se hizo todo este proceso aquí se pueden ver todas las herramientas que utilizaron e inclusive como les cuento pues este pedazo gran fósil aún que está sin excavar en su totalidad así que esa es una parte también muy interesante vean ustedes inclusive se ven las brochitas que van dejando todo el material que se usa y también alrededor pues esta pantalla en donde pueden encontrar mucha información la historia es la maestra de la vida si no sabemos de dónde venimos difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos presidente Manuel López Obrador y es que si hay alguien a quien se le tengan que agradecer por esta gran obra que se hizo en tiempo récord es el presidente AMLO vean ustedes que también aquí se cuenta con una sala de... una sala de cine se le puede decir se llama proyección 4K y pues es que ahí también la gente puede obtener información de cómo se hizo todo el proceso de excavación hay un pequeño parque también infantil al igual que una tienda de recordatorios que más museo completo que esto piden ustedes dentro de esta otra extensión también que es de parte del Museo del Mammut está una realidad una sala de realidad aumentada una sala de proyecciones 4K y una de interacción digital wow esto está muy completo la verdad vean ustedes oh mira hay también en braille para personas ciegas inclusión muy importante acá también está y acá pues hay diferentes pantallas por ejemplo ahí está está mostrando una explicación sobre las la flora de los manglares flora desértica como para que los niños vengan también a aprender muchas cosas en general el clima frío gélido ah miren para las personas también sordas me encanta de verdad este tema de la inclusión es súper importante bien y aquí les tengo reservada la sala de cine completamente para ustedes la verdad es que está impresionante o sea cada vez que sigo y sigo y sigo y avanzo y digo en serio que esto representa la inversión de muchos recursos y de cosas bien hechas en poco tiempo o sea de verdad de verdad vale mucho la pena visitarlo aquí están mostrando más información de cómo se hizo todo el proceso de excavación de construcción del museo wow bien los veo bien en esta sala de realidad aumentada se hace un enfoque más para los niños pero me gusta de verdad mucho la parte de la inclusión y es que vean en el piso cómo está indicando el camino del recorrido para las personas ciegas al igual que el braille en serio que es algo muy importante para que todos los niños se sientan incluidos y también aquí hay un código QR en la pared donde ustedes pueden descargar una aplicación yo no tengo mucho internet en este momento pero la estoy descargando y con eso van a poder observar todas estas figuras en 3D así que está muy bonito de verdad la gente muy amable siempre te explican te muestran y se sienten muy orgullosos estamos ahorita hablando con alguien aquí del cuerpo militar y dicen muchas gracias por venir a visitar en serio es para nosotros un orgullo que vengan aquí a Santa Lucía a este museo que nunca se imaginaron pues que van a encontrar todos estos fósiles vean esta tienda tan bonita de souvenirs o de recordatorios y no me voy a perder la oportunidad para llevarle algo lindo a mi Mateo a mi hermanito mexicano colombiano él tiene 5 años y no encuentro este T-Rex así que mire me encanta acompáñenme a pagarlos que bonito de verdad hay muchas cosas lindas para que se lleven de recuerdo para los niños hola si quiero una bolsita para pagarte este si por favor que cuesta este en 250 250 250 muchas gracias gracias estamos en la unidad habitacional militar Santa Lucía no, esta vaina que está tan buena hay de todo que ya háganme en un campito aquí me vengo a vivir aquí por allá no sé si ustedes salgándone a escuchar pero yo escucho un vallenatico por allá de fondo así que aquí encontré la relación méxico-colombiana ¿sí ven? no les miento cuando digo que nos llevamos bien miren ustedes la verdad es que está muy muy bonito el Haifa es una ciudad dentro de otra ciudad aquí atrás está el hospital militar pero no solo eso vean un centro comercial o sea explíquenme qué más le hace falta a este lugar aquí tienen todo para vivir plenamente de verdad todo literal estoy impresionada adicionalmente a lo que les había comentado también cuenta con un centro educativo un campus para los militares que quieren seguir en su formación educativa o sea explíquenme esto está impresionante bienvenidos al Muma al Museo Militar de Aviación de los Estados Unidos mexicanos este lugar está impresionante aquí vamos a encontrar diferentes aviones y helicópteros que fueron usados militarmente y también antes de que entremos quiero hacer una aclaración que me parece importante y es que el parqueadero que es bastante amplio en todos los que he estado cuentan con espacios para cargar el auto eléctrico así que vean ustedes mijos cómo es que esto está de modernizado al igual que obviamente con los espacios para personas discapacitadas y en caso de que vengan en bicicleta pues la puedan también colocar ahí sin ningún inconveniente sin más acompáñenme a explorarlo honor valor lealtad las características de la fuerza aérea mexicana está impresionantemente grande déjenme mostrarles también qué otras cosas hay por acá en la planta baja hay sala de exposición que es a donde vamos a entrar enfermería souvenirs que son recordatorios paquetería en la planta alta hay una biblioteca área multimedia espacio ejecutivo y sala de juntas ¿qué más le piden mijos? vamos a empezar con el consentido de la sala y es que este fue de autoría mexicana inclusive tiene una patente del motor de seis pistones y déjenme contarles que esta avioneta fue creada en 1918 y lleva por nombre serie H así que mexicanos siéntanse en orgullosos de su creación por este lado nos estaban contando que este de aquí rojo funcionó como el primer taxi avión por así decirlo y que pues obviamente vemos los colores de Aeroméxico los colores presentes en la bandera como el rojo apreciemos este F-5 es un avión de combate de bombardeo vean ustedes todo esto aquí que si preparados para la guerra no nos gusta pero cuando nos toca nos toca defendernos bien esto es lo que siempre dicen los mexicanos este ejemplar que ven aquí detrás mío participó en misiones internacionales fue de los primeros en el escuadrón 201 y es que también me parece importante hacer la aclaración de cuál es la función principal de la fuerza aérea mexicana además de bueno funcionar como un ente protector a la patria también se enfoca en el bienestar a los civiles déjenme contarles que este que vemos por aquí atrás fue el primer avión que participó en la segunda guerra mundial impresionante todo esto me encuentro en la cabina de un avión más conocido como el Hércules este avión es famoso porque son los que envían a las ayudas humanitarias en un gran tamaño así que me parece muy chévere que acá también les permitan a las personas ver cómo en realidad luce la cabina o sea vean la cantidad de botones y de cuestiones que tienen que estar observando y solamente entre tres personas comúnmente así que vean la responsabilidad que tiene la fuerza aérea mexicana no solamente por la vida de ellos sino por todas las misiones que tienen que hacer así que mis respetos para ellos pueden ver ahora sí a detalle desde afuera lo imponente que se ve este avión Hércules y es que déjenme contarles que son justamente estos los que se envían a misiones como la que se acaba de hacer en Siria y en Turquía así que mis respetos para ellos también me llama la atención este tremendo helicóptero o sea su tamaño es tan grande que podría tener otro helicóptero adentro obviamente sin las aspas pero vean el tamaño este también se usaba como carga así que si ustedes tienen la oportunidad de venir a disfrutar lo van a disfrutar con todo qué mejor lugar para despedirme de este video que con este letrero que dice México viva México lindo México querido oigan mexicanos mexicanas de verdad que yo como extranjera puedo ver y valorar el gran trabajo que han hecho los militares mexicanos recuerden que este fue un aeropuerto construido por todos los profesionales en las diferentes áreas pero de aquí mano de obra mexicana y creo que eso es lo que se tiene que resaltar sí claro es un aeropuerto que está en proceso en desarrollo le faltan muchas cosas pero de que salen vuelos salen vuelos claro que sí y no solo eso el espacio es impresionante es muy grande todas las sedes de las diferentes cosas que pudimos ver son muy grandes esto es como una ciudad dentro de otra ciudad así que a mí me ha encantado espero que les haya podido mostrar un poquito de lo que fue mi experiencia espero que les haya gustado este video recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil mijos no les cuesta nada solamente dejen ese like suscríbanse a mi canal activen la campanita recuerden que en todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col ya saben mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chadito 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 chad